Vengo a hablarte señor, abrí mi corazón, el que solo conoce es tu Quita de mí el temor, ven sana mi dolor, escóndeme en tus alas, oh Dios Sé que no merezco de ti, pero no tengo donde ir, eres tú mi solución Sé que no merezco de ti, pero no tengo donde ir, dime que puedes hacer por mí Perdóname, sé que me fallé, no fui lo que esperabas de mí Restáurame, levántame y hazme conocer más de ti Jesús, me presento delante de ti con lo peor de mí Buscando a ver si me aceptas así con mis errores, mis fracasos, mis debilidades Capaz de fallarte mañana, solamente tú lo sabes Tengo un mundo construido en mi interior, y he tratado de yo mismo ser el arquitecto El que tiene el control, pero mi fuerza se desgasta, lo material no bate Y cada vez que intento levantarme las olas me aplatan Vengo a ti, siendo imperfecto y no sé si es correcto Pero solo heridas y mi corazón es lo que ofrezco Apuñaladas, heridas que no paran de sangrar Manos caídas y alas que ya no pueden volar Mi alma solo llama al dueño que eres tú Mi carne y mi espíritu solo esperan a ver que ofrece el menú para escoger Aunque a la carne la deje vencer Hoy te escojo a ti, Jesús de Nazaret Y es que lejos de ti, yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no soy feliz Si tú no estás aquí Oh, perdóname, sé que fallé No fui lo que esperaste de mí Restáurame, levántame Y hazme conocer más de ti Yo necesito más que el aire Una lágrima me dice que mire alrededor y que analice Que ya no hay solución, que muy profunda son las raíces En el problema, que ya la barca se estanco y nos rema Del piso no me levanto, punto, se acabó el tema Pero otra lágrima que cae al suelo Me hace mirar al cielo Que me dice, espera, ya viene el consuelo Que no hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar Que un corazón humillado el Señor no va a despreciar Así que te entrego toda mi vida Y no me des de más ni menos Ni tampoco lo que te pida Dame lo necesario Para agradarte a ti Te entrego toda mi vida Y no me des de más ni menos Ni tampoco lo que te pida Dame lo necesario Para vivir en ti Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y agradecer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras defensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes cara en tentación Y líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Perdóname Sé que fallé No fui lo que esperaste de mí Rezaurame Levántame Y hazme conocerte a ti Oh, 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 oh